Procedamos con el decimotercer capítulo de la historia sangrienta del Sendero Luminoso. Se llama Sendero Luminoso aniquiló a universitarios en mayo de 1989. Siempre que se habló de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes universitarios y dirigentes gremiales, ciertos organismos no gubernamentales, ONGs, defensores de derechos humanos, que por sancionarse convirtieron en el brazo legal de Sendero Luminoso, se encargaron de culpar exclusivamente de tales hechos luctuosos a las fuerzas del orden, especialmente al ejército. ¿Cuándo fue? Mayo de 1989. Mayo de 1989 fue todo esto. Investigaciones realizadas por analistas del desactivado comando de frente interno COFI, COFI del sector defensa, nunca antes difundidas, demuestran que Abimael Guzmán ordenó el secuestro y asesinato de universitarios, comuneros y directivos de sindicatos que se negaron a ser partícipes de su sangriento proyecto de restablecer en el Perú una inaudita República Popular de Nueva Democracia, RPND. En el caso específico de los universitarios, como veremos más adelante, una vez captados e integraban a la Fuerza Principal, FP, o destacamento especial de Edelferoz Ejército Guerrillero Popular. Su misión era realizaciones armadas de mayor envergadura como el asesinato de políticos, militares, magistrados y empresarios, asimismo de personalidades que tuvieran poder de decisión. También eran los encargados de la destrucción de locales, públicos, privados y centros de producción como cooperativas y complejos agropecuarios. En cuanto a los dirigentes, una vez reclutados por Sendero Luminoso, pasaban por una etapa de adoctrinamiento para que no efectuase una campaña de propagación y agitación acordes con el pensamiento Gonzalo. ¡Suscríbete! 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 Continúa mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!